Les vengo a interpretar esta bonita melodía, esperando que sea de su completo agrado. ¡Esa es palmito! 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 Apenas pueden comenzar a andar, y sin embargo ya vienen corriendo. Las llamaditas no pueden dudar, porque lo dices tan envejeciendo, desde los días que se han dado a soñar, con cualquier parte del día de su vecino. Y con suspiros que es la trama, a quien se ponga por su camino. Todavía vuelven más que a pie de bañar, pero te sienten mamá de los bolitos, desde el barata me hacen mil ojitos. Por un calán las quiere conquistar, no se me caen en el pecho a quemar. Yo lo le digo en un punto de vista, que no se van llorando a quien resista, hablar un poco pa' echarlas al costal. ¡Aquí te toca mi muriachi! ¡Aquí te toca mi muriachi! ¡Aquí te toca mi muriachi! ¡Klezo lo queremos invocinos no podrías llamar, pero te toca mi muriachi! ¡Creo mi muriachi! ¡Aquí te toca mi muriachi! ¡Claroskía lo que quiero invocinar! Pero te sienten jamás en los cuadritos, que de paradas hay mil ojitos Por tu canal las quiere conquistar, pues te muestra el cielo de mar Por aquí con un punto de vista, pero mirándola no hay quien resista Pero te sienten jamás en los cuadritos, que de paradas hay mil ojitos